Lo que están haciendo con Teodoro Reyes es injusto señores, escuchen esta otra parte Vamos a escuchar esta otra partecita para que ustedes vean, fue culpa de los organizadores de ese evento de Telemicro y de los managers de Teodoro, no lo pueden someter a eso, a un artista ya consagrado señores Miren como era tan difícil la situación que uno de los músicos atrás, que ni siquiera es coro creo, que si no uno de los músicos era quien tenía que seguir las canciones Porque Teodoro no puede, no podía, no estaba en condiciones de cantar esa noche Lo que me dicen es que Teodoro ha tenido problemas de salud, ha estado muy afectado de salud en los últimos, en este año ha tenido dificultades Y a eso se le suma que quizás esa noche ya había tenido una presentación o dos presentaciones, ya no tenía sus cuerdas vocales, ya o sea sus condiciones No estaban aptas para hacer una presentación Y él mismo tenía que saber, tenía que dejar el público cantando, porque no podía continuar las canciones Y el manager lo sabe Y Teodoro lo sabe Y los manejadores del evento cuando vieron esa condición de Teodoro Reyes en Tarima Debieron de ahí mismo Váyanse a comerciales Termino la canción Gracias por su participación Sabemos que usted no tiene condiciones porque eso afecta el evento también señores A la artista y al evento Entonces hay que saber Muchas veces esos artistas se hacen tanto compromiso y ellos saben hasta donde pueden llegar Y no es la primera vez que se ve en esos eventos de Telemicro especialmente Que son tantas horas Que ya a la una, a la dos, a la tres Ya vienen artistas que vienen de dos presentaciones Eso que le toca a las cinco de la mañana, a veces a las seis de la mañana Ya han hecho tres presentaciones Usted no está apto para ser Yo he visto al mismo Fran Reyes Fran Reyes te da una fiesta bien Pero en la segunda ya Porque Fran Reyes no es tono alto Es bajito Y se pone ronco fácil Y yo lo he visto ahí No, al que he visto en la situación más El que he visto en la situación más difícil Ha sido a Teodoro Reyes Entonces Miércoles O sea Si ustedes ven que ese señor Tiene problema de salud No lo pueden someter a dos presentaciones A tres presentaciones O que no esté apto para una presentación Porque ni es Ni es agradable para el público que lo sigue Y lo afecta a él también Lo afecta artísticamente Lo afecta con todo Entonces Uno que viene que ese público fue muy respetuoso con Teodoro Esa gente siguieron cantando las canciones normal Igual Igual Se le mantuvieron ahí tranquilo No En otro escenario Lo hacen bajar de la tarima Lo hacen bajar de la tarima Señores Entonces Así no puede ser Una persona con tanto éxito Ya consagrado En En la música En la bachata Que lo lleven a esta situación Así no puede ser Si usted no puede cantar No puede cantar Y punto Y eso era fácil Eso Todos esos Eso no son compromisos económicos Todos esos artistas que desfilan por ahí Por Telemicro Ninguno casi cobran Porque son compromisos Eso son intercambios Señores Eso es intercambio Eso es Mira Te vamos a sonar en nuestra cadena de radio De que se yo que Y tú tienes un compromiso De para la fiesta de Telemicro Del 31 La fiesta de empleados Que se yo Y tú vas y nos tocas gratis ahí Y nos tocas que se yo Y ellos lo hacen Y suenan Le suenan las canciones En otras ocasiones Puede ser Que le paguen Yo creo que Héctor Acosta Tal vez entró en un acuerdo económico Porque Héctor Acosta Hizo una presentación Y genial Genial Porque artistas Que te pueden hacer Hasta tres presentaciones Y te mantienen esa voz Yo a Héctor Acosta Nunca lo he visto ronco Nunca he visto yo A Héctor Acosta ronco Y Héctor Acosta fue ahí Yo no sé si fue La primera presentación Pero eso fue nítido Lo de en vosero Un desastre total Total Porque ninguno Bullying fue Lo único que Nada Ellos van a dirigir Al DJ Eh Pometa Recuerdan Esta de mi Lo que yo Que digo Que Y ellos Haciendo mueca Y Escuchen Esta otra Fue Oye Esa es la forma Más fácil De ganarse El dinero Eso no hacen Y cuando hacen Un poquito De esfuerzo El doblebo Porque el doblebo Siempre canta más Que el talento Los doblebo De Chimbala Cantan más Que Chimbala El doblebo De Bullying Canta más Que Bullying Ahora Que de los En vosero Hay muy pocos Que canten Vaqueró Y don Miguel Te puede cantar Un poquito Pero vaqueró Un cantante Pero después Casi ninguno Cantan Los doblebo Es que hacen Pero ellos Lo que hacen Es un show Escuchen Esta otra Dale Un desastre Un desastre Pero ellos Van de robo Porque como ellos Ellos lo que hacen Es la Apariencia Como que La mímica Casi Pero el que Lleva Una orquesta Con ocho Músicos De trap Un bobo Eso es un bobo Señores Feliz año William de Jesús Aquí Yo no descanso Dime Bebe Lleva Lleva Lleva